Dios, vamos a la Palabra de Dios en Proverbios, capítulo 27, versículo 23, adelante, abra su Santa Biblia, Aleluya, la Santa Biblia es la Palabra de Dios, del Creador, del Universo, Amén, del que nos formó, del polvo de la tierra, Aleluya, y nos ama, y nos quiere dar vida eterna, a pesar de que hemos pecado, Él ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que no se pierda, más tenga la vida eterna, abra su Santa Biblia, el que no tiene Biblia, escuche con atención, Aleluya, y crea en la Palabra de Dios, en la Iglesia Pendejo de la Cosecha, hablamos Palabra de Dios, como dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, gloria al Señor, el que habla, hable conforme a las palabras que están escritas en la Palabra de Dios, y a la Palabra de Dios no se le aumenta ni se le quita, gloria al Señor, Aleluya, ya encontraron, sí, vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así, sé diligente conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perfectas generaciones, saldrá la grama, aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes, los corderos son para los vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para su mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas, amén, levanta la mano para Dios, oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias te damos Dios mío por tu Palabra, gracias Señor, ayúdanos Señor a entender y comprender el sabidurio de lo alto, aleluya, 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 háblanos Señor a través de tu Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 alimenta vuestas almas Señor, ayúdanos a caminar en el camino Señor, que debemos de andar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, tomen asiento, gloria a Señor, aleluya, siéntese y escuche la Palabra de Dios, que nadie le interrumpa, amén, aleluya, y menos el Diablo, porque el Diablo es bien astuto, amén, Pablo dice que hay que tener cuidado con la astucia del Diablo, el Diablo es bien astuto, aleluya, ¿quién vive? aquí está la Palabra de Dios, donde nos habla, gloria a Señor, en Proverbios capítulo 27, versículo 23, adelante, gloria a Señor, la Biblia dice, gloria a Señor, Dios dice en su Palabra, te enseñaré el camino, aleluya, sobre ti fijaré mis ojos, y te enseñaré el camino por el cual debes de andar, amén, y este camino se llama Jesucristo, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, el camino y la vida, amén, nadie viene al Padre si no es por mí, gloria a Señor, y la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo debe de andar como Él anduvo, el que dice creer en el Señor Jesucristo y no anda conforme Él anduvo, es un mentiroso, y los mentirosos no entran al reino de los cielos, gloria a Señor, aleluya, pues hay que tener cuidado, ya, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor, y el Señor Jesucristo es el que levanta pastores, levanta evangelistas, levanta profetas, levanta, aleluya, Maestro de la Palabra de Dios, y levantó apóstoles, ahora no hay apóstoles, cualquiera que se diga que es apóstol, la Biblia dice que es un mentiroso, porque apóstoles solamente son doce, y están en la Biblia los doce apóstoles, cualquiera que se diga apóstol, está aumentando un apóstol más, y es un mentiroso, así de sencillo, pero que Dios me reveló, aleluya, tenga cuidado con eso que Dios me dijo, tenga bastante cuidado, porque el diablo está trabajando ahora, sí, que Dios me hizo, Dios me dijo, que Dios me mostró, que Dios me hizo sentir, aleluya, y hace cosas contrarias a la Palabra de Dios, cuando Dios te habla, te va a hacer sentir lo que está escrito en la Palabra de Dios, no lo que está afuera de la Palabra de Dios, y en mí vean, aleluya, aquí dice la Palabra de Dios a los pastores, el pastor es el que pastore las ovejas, David era pastor de ovejas, de ovejas de verdad, el pastor de la iglesia no es pastor de ovejas de verdad, sino de personas, que son como un rebaño de ovejas en la presencia de Dios, amén, gloria al Señor, aleluya, entonces el Señor dice a los pastores, los pastores son los que pastorean, David era pastor, y él tenía cuidado de sus ovejas, y si el león venía y le agarraba una oveja para comérsela, él iba y le abría la boca al león y se la quitaba, es lo que hace un pastor, el pastor su vida da por las ovejas, Jesús, el buen pastor, dio su vida por las ovejas, y nosotros somos esas ovejas, porque Jesús entregó su vida por las ovejas, ¿quién me vean? el pastor defiende a sus ovejas, aleluya, el pastor defiende a sus ovejas, si el enemigo quiere devorarlas, aleluya, en esos tiempos, David, si el león le quitaba una oveja, él peleaba con el león y le abría la boca y le quitaba la oveja, ¿quién me vean? a su nombre, y así también debe ser el pastor, que tiene las ovejas del Señor, aleluya, y aquí dice, ser diligente en conocer el estado de tus ovejas, aleluya, nosotros, yo como pastor, como hombre, yo no puedo saber qué hacen las ovejas, pero Dios sí sabe, y para que Dios te muestre, tienes que estar orando por tus ovejas, ¿ya? y si hay, y sigue el pecado, entonces hay que ayunar, bueno, este mes de julio hemos ayunado por las autoridades, y por la iglesia, y Dios está sacando muchísimas cosas, cosas increíbles, aleluya, la Biblia dice que no hay nada oculto, que no se saca la luz, a veces hay, el pueblo se puede corromper, no sale la luz, porque el pastor no tiene cuidado de sus ovejas, aquí dice, ser diligente en mirar el estado de tus ovejas, ¿cómo están? Algunas están enfermas, algotas están cojas, algotas están sucias, aleluya, algotas comen paja, en vez de pasto verde, y a su nombre, a su nombre, hoy día un hermano candidato al bautizo, viene el pastor, quiero contarle un sueño, soñé que estaba en un monte alto, así una, arriba, y ahí veía cantidad de pasto verde, cantidad de pasto, pero por ahí pasó un perro, aleluya, ¿cuál es el perro? Aleluya, es el falso profeta, y para eso es el pastor, para defender las ovejas, para que las ovejas, de todas maneras se salven, ¿quién vive? Dice, vi pasto verde, en cantidad de pasto verde, y es la iglesia, aleluya, no sé qué más me dijo, pero eso contó, que él estaba en un monte alto, y ahí miraba, y no se cree que vio personas de blanco también, aleluya, y a su nombre, entonces aquí nos dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, es lo que tenemos que hacer, aleluya, ¿qué más? porque las riquezas, no duran para siempre, y será, la corona, para perpetuas generaciones, amén, gloria al Señor, aleluya, Dios bendice, siempre cuando uno hace la voluntad de Dios, pero esa bendición, no debe ser para el pastor, sino debe ser para Dios, para la obra de Dios, aleluya, es lo que pasa acá, acá hay ofrendas, muchos piensan que el pastor es rico, que el pastor es millonario, no, el millonario se llama Dios, aquí yo trabajo para Dios, amén, con tal que tenga abrigo sustento, con esto estoy tranquilo, Pablo dice, no es que a mí no me toque, porque justamente aquí está hablando, que lo que acontece es para el pastor, Pablo dice, yo no quiero hacer eso, de tener algo para mí, porque yo quiero tener arriba, en otras palabras, hacer tesoros en el cielo, que me ven, de que te toca, te toca, pero mejor no, recibirlo acá, para recibirlo arriba, lo recibimos acá, arriba ya no recibe nada, así de sencillo, aleluya, porque aquí, aquí ya fuimos recompensados, por eso Pablo dice, no es que a mí no me toque, no es que a mí, porque justamente las ofrendas, los diarios, para los que hacen la obra de Dios, para los que tomen la casa de Dios, así como la tribu de Leví, que me ven, ellos no trabajaban, no tenían heredad, porque no iban a trabajar en lo material, y donde iban a vivir, de los diezmos, y las ofrendas, de las once tribus, que quedaban, ellos se le repartieron herencia, y de ahí, ellos daban diezmos, y ofrendas, para la tribu de Leví, para la casa del Señor, que me ven, ellos se dedicaban, las veinticuatro horas, en los servicios de Dios, gloria al Señor, aleluya, y así también es el pastor, gloria al Señor, aquí dicen, aleluya, saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán, las hierbas, de los montes, cuál es esa grama, cuál es el pecado, los problemas que hay, esa es la grama, y el pastor, así como cuidar una chacra, y sacarle todas las pajas que hay, eso tienen que hacer, y es lo que estamos haciendo, el medio ayuno, justamente es eso, para limpiar la iglesia, para que el trigo, vaya saliendo libre, libre, y Cristo viene a rebatar, que me ven, Cristo venir a cegar, aleluya, dice, saldrá la hierba, aparecerá la grama, y se cegarán, las hierbas, de los montes, los corderos, son para, tus vestidos, y los cabritos, para el precio, del campo, y abundancia, de leche, de las cabras, para tu mantenimiento, para mantenimiento, de la casa, y para sustento, a tus criadas, y a su nombre, es lo que dice acá, aleluya, los cabritos, son para comprar que, para que son los cabritos, aleluya, los corderos, son para, tus vestidos, y los cabritos, para el precio, del campo, aleluya, cual es el precio, del campo, acá hemos comprado, este terreno, para, es el campo, para reunir, las ovejas, que me ven, aleluya, para reunir, las ovejas, es el campo, quien vive, el campo, gloria al Señor, entonces, es lo que nos dice, en la vila, y es lo que tenemos, que hacer nosotros, mirar el estado, de las ovejas, no solamente, el pastor, aquí, sino todos, los que están cuidando, las obras de Dios, en diferentes lugares, gloria al Señor, porque el Señor, un día, va a tomar en cuenta, a todos, a todos, que hiciste tú, a donde estuviste, aleluya, y iba a salir, toda la luz, puede creer que a Dios, le podíamos engañar, todo lo que el hombre, sembrar, eso va a cegar, siembra cosas buenas, va a cegar cosas buenas, se preocupó, por las ovejas, va a recibir, buena recompensa, y a su nombre, aleluya, y como, gobernó la iglesia, también, todo eso va a salir, aleluya, hablando de gobernar la iglesia, pide sus oraciones, por pisco, pisco, pisco no está bien, la inauguración, si llegó gente, llegó bastante gente, pero no llega, el pasame, dice el diácono, pana, que pastor, este viernes, llegó bastante gente, así, ¿cuántos llegaron? por la tarde, llegaron seis, y por la mañana, uno me dijo, eso era bastante gente, aleluya, pensé que si había, en la iglesia, ¿la oración que me iba? Aleluya, como va a ser, bastante gente, uno, y campaña, de ayuno, aquí en Chosica, no vienen tantos, el viernes, por la distancia, pero no, baja de 100 personas, 200 personas, aleluya, Juan Fane, más de 500 personas, cada culto, ¿quién me ve? Pero si, pastor, hoy día, si ha llegado, bastante gente, bastante gente, me alegré, porque yo sé, que está caído allí, ¿y cuándo llegaron? Por la tarde, llegaron seis, y por la mañana, uno, eso era bastante gente, ¿quién me ve? Aleluya, imagínense, no, pues si habla la verdad, pastor, no vienen almas, de repente, yo no estoy haciendo las cosas bien, eso se llama humillarse a Dios, y allí Dios te levanta, el que se humilla, será ensalzado, y el que se ensalza, será humillado, ¿ya? Aleluya, entonces, por eso, le pido sus oraciones, no es por Pisco, porque en la iglesia, depende de gotar la cosecha, pero acude cantidad de gente, en Bambamar, el sábado, llenecito de gente, en Chota, ayer también bautizo, llenecito de gente, ¿quién vive? a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, Aleluya, y la iglesia, depende de gotar la cosecha, para llevar gente, y ahí en Pisco, hay una emisora, hay una emisora, Aleluya, si no hubiera emisora, evitaríamos de acá, no más, bueno, pero hay emisora ahí, y para eso, hay que hacer bien, la hora de Dios, porque el Señor dice, maldito, el que hiciera indolentemente, la hora de Jehová, maldito, el que hiciera indolentemente, la hora de Jehová, la hora de Jehová, hay que hacerla bien, o mejor no hacerla, Aleluya, hay que hacerla mal, y a su nombre, ahora vamos, a, ¿cómo se llama? vamos a hablar acá, en, el libro de los hechos, Aleluya, capítulo, quien vive, capítulo 20, gloria al Señor, quien vive, 20 adelante, abra su Biblia, la palabra de Dios se cumple, al pie de la letra, aquí Pablo, se va a ir de viaje, y Pablo, ora, y les dice, a las personas, que eran allí, que se congregaban, les advierte, que tengan, bastante cuidado, porque después, de su partida, van a entrar, lobos, que no perdonar, al pueblo, y es lo que tratamos, de hacer nosotros, nosotros también, evitar, que entren lobos, el lobo, es el diablo, que me ven, y el diablo, utiliza, a la persona, y va a utilizar, a los mismos hermanos, y ya los está utilizando, de una forma increíble, que me ven, y encontraron, hechos capítulo 20, versículo 28, adelante, dice, 28, sí, por tanto, mirar por vosotros, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, os ha puesto, por obispos, para apacentar, la iglesia, del Señor, la cual, él ganó, por su propia sangre, está escuchando, sí, es lo que Pablo, recomienda, a los cristianos, que habían creído, en el Evangelio, se habían bautizado, y él va a partir, a otro lugar, y está diciéndole, a los que están dirigiendo, dice, por tanto, mirar por vosotros, y por todo el rebaño, es lo que debe ser, un dirigente, mirar, por la misma persona, como está su estado espiritual, y por todos los demás, que están ahí, cuidando, ¿quién vive? Dice, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, os ha puesto, como obispos, para apacentar, la iglesia, del Señor, la cual, él ganó, por su propia sangre, 29, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida, entrarán, en medio de vosotros, lobos, rapaces, que no perdonarán, el rebaño, está escuchando, sí, y eso va a ser, y ya está, ya está viendo ahora, porque estamos, en tiempos finales, esto, está hablando aquí, para tiempos finales, también, posiblemente, en los tiempos, que el diablo existe, siempre, pero ahora, el diablo está desesperado, súper desesperado, porque le queda poco tiempo, ¿quién vive? Versículo 30, y de vosotros mismos, se levantarán, hombres, que hablen, cosas perversas, para, arrastrar, así, a los discípulos, y de vosotros mismos, de la misma iglesia, se van a levantar, ¿qué dice? hombres, ¿quién vive? Que hablen, cosas, perversas, es lo que está, pasando ahora, por los ayunos, que estamos haciendo, el señor, está sacando cosas, de moralidio, no sé, usted escuchó ayer, que hablé de moralidio, moralidio, está, pero, caminando al infierno, no todos, no todos, pero si el diablo, está contaminando, contaminando, dando mal testimonio, escandalizando, el evangelio, ¿qué ha pasado ahí? Les hablé, que se murió, el dirigente, ¿sí? Y yo le dije, este dirigente, no se ha muerto, por gusto, no se ha muerto, por gusto, porque Dios, es justo, Dios no va a permitir, que se muera, y se ha muerto, no porque alguien lo mató, no, se ha muerto, por muerte natural, simplemente se murió, como a las nueve de la noche, que estaba caminando, al lugar, donde se juntan los ronderos, porque el ronder, y aparte ese, era el dirigente, de la iglesia, pendejo, tal cosecha, y mora alirio, pero no vivía, una vida santa, no vivía, una vida sincera, no era, sincero, con Dios, no amaba, a Dios, antes que la familia, amaba, más a la familia, antes que a Dios, amaba, más la propiedad terrenal, antes que a Dios, y Dios sabía eso, y Dios, le quitó la vida, porque Dios, el que hace morir, o no, que el diablo, lo mató, sí, porque Dios, se lo permitió, así de sencillo, el diablo, lo estaba acusando ahí, ¿qué ha pasado con esta persona? Primeramente, apañó el pecado, encurrió el pecado, ¿y por qué? Porque era su familiar, el que estaba allí, en pecado, y había una persona, desesperada, que era miembro de la iglesia, del coro, de señoras pertenecían, desesperada, porque su hija, había desaparecido, y ya no sabía, dónde estaba, pero el dirigente, sí sabía, porque su sobrino, del dirigente, se la había robado, ¿quién vive? Aleluya, y el dirigente, candidato al bautizo, ayer se iba a bautizar, pero, ¿cómo se va a bautizar así? ¿no se va a bautizar? Aleluya, ¿quién vive? No hay temor de Dios, candidato al bautizo, y está robándose una mujer, pensando que el pastor, lo va a bautizar, para que te, cásate, para que te bautices, no, nada, dos años ha quedado, la joven, y él también, cuando la joven, cumpla sus dos años, él se puede bautizar, ¿y por qué se va a casar? La madre no quería, y si la madre no quiere, no puede bautizarse, no puede casarse, aleluya, y tenía un padrastro, padrastro católico, y ese pensaba mejor que un evangélico, es así, a veces el evangélico se vuelve peor que un católico, que un ateo, aleluya, entonces le intercedió, por su, era su, su padrastro, pastor, me dice, ellos van a quedar disciplinados, ella va a quedar disciplinada, a los dos años que cumpla su disciplina, puede volver, pero antes, pueden casarse, me dijo, si pueden casarse, pero, su esposa dice que, no se casen, si ella dice que se casen, si se pueden casar, pero después de dos años, entra, la persona en comunión, y el otro, que se iba a bautizar ayer, también después de dos años, puede bautizarse juntamente, con la esposa, que me ven, y ahí se resolvió el problema, de eso, ya, pero, eso no es solamente ese problema, no, aleluya, ahí mora, ellos están pasando cosas terribles, lo que está diciendo aquí la Biblia, eso está aconteciendo, se murió el dirigente, por no vivir una vida sincera con Dios, por no ser sincero con Dios, por no amar primero a Dios, antes que todas las cosas, y una vez que se muere, y va pues, la policía, ha ido el fiscal, ha ido el juez, han ido los ronderos, y había cantidad de gente ahí mirando, porque justamente cuando lo encontraba el muerto, y la viuda, del dirigente, le acusa, a una hermana, miembra de la iglesia, pendebutada cosecha, tú has matado a mi esposo, le dice, así de frente, le acusó, delante de las autoridades, esta mujer, ha matado a mi esposo, ahora señor, y la autoridad, sabía que, esa persona, ha muerto, por muerte normal, nadie, lo ha golpeado nada, ni le han dado veneno, nada, aleluya, porque iba en enfermera, ya, pero ella le acusaba, ahí delante, las autoridades, y las autoridades, conocen la iglesia, la cosecha ahí, y decían, pero, sabemos que esta iglesia, no es así, ustedes son hermanos, y también son familia, y usted le está acusando, a esta hermana, que le ha matado, que pruebas tiene, que, para que usted diga, que le ha matado, ninguna, ninguna, ninguna prueba, y ya los ronderos, le dijeron, a la hermana, que estaba siendo, calumniada, que le haga una denuncia, para, capturar, a la, a la viuda, bueno, la hermana dijo, no, que Dios, le dé su pago, y eso es un cristiano, Dios le va a dar su pago, aleluya, y dijo, pero, que raro, decían los demás, sabemos que esta iglesia, es una iglesia, que, que camina, en la presencia de Dios, una iglesia, que está bien dirigida, y por qué, acontece eso acá, porque se está cumpliendo, en la Biblia, que me vean, aleluya, y a eso ha pasado, y ayer pasó cena, la viuda, que difamó, a la hermana, ayer ha pasado cena, yo no sé, que va a pasar, primero, ha pasado cena, en pleito, difamando, a la hermana, acusándola, que ella le ha matado, ella no tenía, que pasar cena, que no conoce a Dios, aleluya, quien vive, ya, y qué pasó, con el, con el que se murió, ya, se murió, el que se murió, y él sabía, del caso, de su sobrino, con la joven, el coro, pero no habló, no dijo nada, otra cosa, que tenía, que tenía pleitos, con la familia allí, por terrenos, por heredades, y las demás personas, le habían dicho, vamos, a la autoridad, porque alguien había, preguntado, incluso el difunto, también, me preguntó a mí, yo le presenté, a un hermano, que es abogado acá, y estaba justamente, ahí, Maba Mar, le dije, yo no soy juez, le dije, le dije, habla de usted, aquí hay un abogado, y también notario, él te puede, orientar para eso, yo le dije, parece que, el abogado le dije, que vaya pues a la autoridad, yo también le dije, vaya a la autoridad, y él es el que no quiso ir a la autoridad, y no estaba conforme, con lo que le habían dado, aleluya, yo no sé, si se habrá salvado o no, él se ha muerto, yo no sé, si se ha salvado así, que me vean, a su nombre, y así ha estado predicando, así ha estado predicando, y la gente por ahí, sabe todas esas cosas, que cosa es eso, escándalo, y la viuda, le dice a la hermana, ahí presente, tú lo has matado a mi esposo, increíble, y eso es lo que dice acá, de vosotros mismos, se levantarán, dice, de la misma iglesia, se le levanta, a la otra hermana, que también es la iglesia, la otra hermana, el problema está, que no tiene solución, en el problema, porque no ha ido a la autoridad, y no están de acuerdo, con la repartición, tampoco pasó cena ayer, ella y su esposo, hasta que reglen el problema, pero ella no tiene nada, que ver con el problema, el problema, es que no han arreglado, porque el difunto, no quiso ir a la autoridad, y la hermana, que la acusaba, le había, le decía, el pastor, ha dicho, que vamos a la autoridad, lo decía, nosotros no podemos ir a la autoridad, no pueden ir a la autoridad, dos miembros, de esta iglesia, cuando tienen problemas, entre hermanos, pero en cuestión de herencia, si es la autoridad, y hay que someterse a la autoridad, porque la vida dice, sometete a la autoridad terrenal, porque la autoridad es puesta, de parte de Dios, ya, sujétate, y obedecele a la autoridad, que me vean, y también obedecele al pastor, el pastor, te está diciendo, anda a la autoridad, porque es la autoridad, el que reparte, no es el pastor, Jesús, también alguien le dijo, señor, dile a mi hermana, a mi hermano, que reparta, la herencia de mi padre, que se ha muerto, Jesús lo reprendió, y le dijo, quien me ha puesto a mí, de juez y parte, y ahí le comienza a hablar, pues que, los bienes de este mundo, no le salvan a nadie, que vive, a su nombre, Jesús no vino, para ser juez, para repartir cosas, no, Jesús vino, para decirle al hombre, a la mujer, que se arrepienta, y que si viendo milagro, sanidad, no se arrepiente, el castigo será, mayor, que para Sodoma y Gomorra, que perecieron, aleluya, por el fuego, ellos van a recitar, pero en el día del juicio, será más tolerable, para aquellos, que murieron, en esos tiempos, y para el que ve, milagro, sanidad, el juicio va a ser mayor, aleluya, y eso tenemos que tener, bastante cuidado, bastante cuidado, no es porque estamos, en una iglesia, con milagro, sanidad, y ya estamos seguros, no, analice usted, sus caminos, como está, ya, analice sus caminos, el señor está limpiando su iglesia, ya, el señor está limpiando su iglesia, en Cajamarca, dos jóvenes, habían adulterado, aleluya, uno de 30 años, y una joven de 20 años, ellos no pueden casarse, porque el reglamento, dice pues, a partir de 22 años, puede casarse con uno de 30 años, quien vive, entonces, sabiendo que no puede casarse, el, el miembro, fornica con ella, prometiéndole matrimonio, así como acá, fornican, después el pastor, te va a decir que te casas, aleluya, que a mí, nada, nada, nosotros, lo que dice el reglamento, eso lo hacemos, acá, o te vino también una vez, también que había fornicado, con una, que no le correspondía, y viene a decir, para que el pastor le diga, bueno ya cásate, no, si no está a la edad, no te vas a casar, usted es joven, no se deje engañar, que hacemos esto, después vamos a ver el pastor, el pastor le va a decir, cásate, aleluya, te engañó el diablo, no te puedes casar, si usted no tiene la edad, que el reglamento dice, y se queda usted así, pues, fuera de comunión, y es lo que ha pasado ayer, en Cajamarca, o sea, ya había noticias de eso, y lo llamó el pastor, el dirigente, les preguntó, los dos se negaron, los dos se negaron, después, posiblemente, Dios no le ha dejado tranquila, a la joven, y la joven, le declara al pastor, que estaba ahí, si hemos fornicado, aleluya, pero ya no quiere casarse, ahora si a quien vive, aleluya, y después le llama, al hombre, de 30 años, miembro de iglesia, aprende a que está la cosa hecha, usted ha fornicado con tal persona, se negó, se negó, totalmente, pero la joven, si declaró, que se han fornicado, aleluya, y por eso, tiene doble pecado, uno por fornicar, con alguien que no correspondía, otro, por mentiroso, ese tiene, cuatro años, de disciplina, si es que permanece, llegando a la iglesia, que me ven, cuatro años, la joven va a estar, dos años, porque también se negó, primero se negó, aleluya, si usted se niega, y ha hecho algo, olvídese, que usted va a entrar, a la vida eterna, usted va con su pecado, arriba y arriba, no puede entrar, porque la iglesia, que no entrará, nadie, inmundo arriba, nada inmundo, entrará al cielo, quien vive, se va con el pecado, el pecado es inmundo, si usted declara su pecado, y se aparta, recibirá misericordia, de parte de Jehová, dice la vida, dice así o no, claro, recibirá misericordia, de parte de Jehová, que le va a traer, consecuencias, si, pero se salva, aunque sea con fuego, pero si no lo declara, como se va a salvar, con fuego, tu pecado, te lleva, a la condenación, que me ven, a su nombre, gloria al Señor, entonces, lo que ha pasado, pues, en moralidad, yo no sé, si ese que se ha muerto, se salvó, yo no te puedo decir, que se ha ido, a la vida eterna, porque él ha muerto, incurriendo pecado, y también buscando, sus propios afanes, y sigue buscando, su propio bien, sigue buscando, su propio bien, aleluya, y están con un pecado, habla sobre, ¿a dónde? Jeremías, 45, 5, ¿qué dice allí? eso, eso leala, y tenga cuidado, por gozo, no es escrito aquí, aleluya, quien vive, a su nombre, mire el estado, de tus ovejas, es lo que estamos, haciendo acá, y hay que cuidar, las ovejas, con la palabra, de Dios, ya encontraron, sí, sí, ya encontraron, todos, y grábeselo, bien, ya, y siempre acuérdese, lo que usted lee, cuando el diálogo, te tienta en algo, dice, y tú, buscas para ti, ganancias, no las busques, porque, he aquí, que yo traigo mal, sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti, te haré tu vida, por botín, en todos los lugares, donde fueres, lo haré el Señor, te haré la vida, por, por ti, en vida eterna, pero no busques, tu propio provecho, aleluya, es lo que dice acá, está exhortando, pero tú, buscas tu propio provecho, y luego le dice, no lo, que dice, no lo hagas, porque las riquezas, no duran, las riquezas, no duran, que me ven, no lo hagas, aleluya, que me ven, eso tenemos que hacer, cuando el diablo, nos ponga, alguna cosa así, gloria al Señor, sobre todo, los que dirigimos, la iglesia, que tiene bastante cuidado, Pablo dice lo siguiente, abra su Biblia, adónde, en 1 Corintios, capítulo 9, gloria al Señor, aleluya, nosotros, en que estemos, con una iglesia, con milagros de sanidad, es que Dios nos utilice, y que tenemos bastante cuidado, porque el diablo, sigue luchando, aleluya, y nos puede tumbar, y nos puede quitar la salvación, ahora Señor, el diablo no va a creer, que está quieto, o que como ya, estamos con Dios, ya está, no, no, él sigue luchando, y nosotros, tenemos que seguir, armándonos, de la armadura de Dios, para poder resistir, las acechanzas, del diablo, quien vive, ya encontraron, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 23, adelante, vamos a leer, y reacciona, esta palabra, dice así, y esto hago, por causa, del evangelio, para hacerme, partícipe, del, gloria al Señor, hablando Pablo, todo lo que hace, ayuna, sigue adelante, y aquí, está diciendo, y esto hago, por causa, del evangelio, para, hacerme, partícipe, de, el, 24, no sabéis, que los que corren, en el estadio, todos, a la verdad, corren, pero, uno solo, se lleva, el premio, aleluya, una competencia, repente, atletas, salen unos 20, de esos 20, uno solo, se llevan, el premio, aleluya, es lo que está diciendo Pablo, no sabéis, que los que corren, en el estadio, todos, a la verdad, corren, pero, uno solo, se lleva el premio, correr, de tal manera, que lo, obtengáis, que premio, la vida eterna, Pablo, está diciendo, los tiempos, el cristiano, y también, nos dice, para estos tiempos, porque es la palabra, de Dios, inspirada, por el Espíritu Santo, que me ven, dice así, versículo 25, todo aquel, que lucha, de todo, se abstiene, aleluya, ellos, a la verdad, para recibir, una corona corruptible, pero nosotros, una corona, incorruptible, y para recibir, esa corona, incorruptible, hay que negarnos, a sí mismo, y hacer lo que Dios dice, así de sencillo, es lo que está diciendo Pablo, ellos se privan, de alguna cosa, para correr, una corona corruptible, por si acaso, los atletas, ellos se prohíben, de muchas cosas, los futbolistas, bueno, acá en el Perú, no hay futbolistas, que, que se nieguen así, porque son borrachos, drogaditos, pues, en el Perú, no gana nadie, pero en otros países, los jugadores, de fútbol, los atletas, ellos se privan, de muchas cosas, ya, no son borrachos, no están, en lugares, de prostitución, acá en el Perú, no, víspera, que se van a jugar, la selección, pues, dicen fotografías, de que los mejores jugadores, están yéndose a las 3 de la mañana, a night club, ¿cómo van a ganar así? pues, que no ganen, en el Perú no ganan, porque, son jugadores corrompidos, que viven, para ganar, tienen que cuidarse, en el extranjero, se cuidan, por eso que ganan, ahí en las olimpiadas, ahí en las cosas, no sé si usted ha visto, aleluya, ahí están en, en competencia, algunos ganan, una medalla de oro, otra de, de plata, y otra de bonce, pero no participan, tres nada más, participan varios, y, primero gana, la de oro, el segundo gana, la de plata, el tercero gana, la de bronce, los demás no ganan nada, porque no llegaron, aleluya, y, y hacen unas cosas, terribles, hay mujeres, que saltan, saltan arriba, se dan vuelta, así como rebondinos, y caen parada, en un, en una madera, así como esta, de este ancho, caen ahí, o si no, se levantan, se dan la vuelta, y caen ahí, no se caen al piso, sino ahí, a la misma tabla, es una tabla, que será, yo he visto eso, he estado viendo, y hay otras, de diferentes maneras, pero esos se cuidan, esos se cuidan, en todo, hasta la manera de comer, que me vean, para hacer eso, entonces, es lo que está diciendo, este, Pablo también, está poniendo un ejemplo, y que ese ejemplo, tenemos que tener nosotros, cuidarnos, del pecado, de las obras carnales, para poder, llegar primero, que me vean, dice, aleluya, ¿a dónde estamos? Dice, así también, ordenó el Señor, ¿a dónde estamos? veinticinco, veinticinco, ya, todo aquel, que lucha, de todos, se ostiene, ellos, la verdad, para recibir, una corona, corruptible, pero nosotros, una incorruptible, la ciudad celestial, la vida eterna, una casa, inmarsesible, hecha, no por manos de hombres, si no, por el mismo Señor, una ciudad, con calles de oro, y mar de cristal, es lo que nos espera, pero para eso, hay que, cuidarnos, así como el atleta, se cuida, el futbolista, se cuida, nosotros también, tenemos que cuidarnos, aleluya, ¿quién vive? versículo 26, así que, dice Pablo, yo de esta manera, corro, no como, a la aventura, de esta manera, peleo, no como quien, golpea al aire, sino que, golpeo mi cuerpo, y lo pongo, en servidumbre, no sea que, habiendo sido, heraldo, para otros, yo tenga, yo venga, a ser, eliminado, eso tenemos, que cuidar nosotros, eso tengo, que cuidarme yo también, si Dios amor, si hubieran cuidado de eso, hasta ahora estuvieran, esta iglesia, no les serviría, porque sería la iglesia de Dios, no hay dos iglesias de Dios, por si acaso, hay una sola, que me vean, Dios amor, eran esos tiempos así, pero no se privaron, no cuidar, el pastor, no cuidó, su rebaño, acá, acontecieron cosas, el dirigente, que vino, comenzó, a pedir, a las hermanas, jóvenes, que le besen, en la cara, y al que no le besaba, en la cara, decía que era un judas, y hubieron problemas, y, y los problemas, los hermanos, lo veían, hicieron un memorando, le llevaron al pastor, en Lima, a una reunión, que había, y el pastor, el que me denunció a mí, Antonio Iberio Sosa, dijo, arreglan, si ustedes hay en Chiclayo, aleluya, él tenía que arreglar, porque él es el pastor, pues, ahí no está viendo, él el estado de sus ovejas, si no, no le importó las ovejas, ¿por qué no le importó? porque tenía amistad, con el dirigente, eran amigos, aleluya, quien vive, y el amigo, no te va a salvar, por eso, se cayó esa iglesia, por eso se cayó, el de Moraridio, se murió, ese no se murió, pero se murió la iglesia, así es así, se murió la iglesia, o sea, esa iglesia, no camina a la vida eterna, porque el pastor, no tuvo cuidado, de sus ovejas, sus ovejas, se quejaron del dirigente, que les maltrataba, y les decía, que si no le besan en la cara, a las jóvenes, eran Judas, que me ven, y los hermanos, como eran, como se llama, mis discípulos, yo les había predicado el evangelio, yo me fui a Panamá, oraban por mí, él les prohibía, este dirigente, les prohibía, que oren por mí, no oren por el pastor Córdoba, él ya se fue, y ya no va a venir más, aleluya, y a los, seis meses, Dios me trajo acá al Perú, y me puso, en esta iglesia, en este ahora, que me ven, y esa iglesia, está caminando, a la perdición, el Señor Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor entrará al rey en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos, muchos en aquel día, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad, ellos ahorita están haciendo, hacedores de maldad, están mintiendo a la gente, engañando, y mandando a mucha gente al infierno, porque si va gente, a pesar de que no hay milagros, ni se sanan, pero siguen yendo, Aleluya, y un día, va a decir, tú no me echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, si hubiera un milagro, con Pablo todavía había milagros, pero Pablo dice, no vaya a ser que siendo heraldos para otros, salve muchas almas, y yo tenga que ser consumido, yo me voy a perder, eso es lo que cada uno tenemos que tener, en cuenta, cuidado, Aleluya, no porque hay milagros, ya estoy bien, y hago lo que a mí se me ocurre, no, nada, usted mire la Biblia, y haga conforme, está en la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, y Pablo sabía eso, y yo también lo sé, y usted también sepa lo que me ve, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, Jeremías, y aquí terminamos, Jeremías 48, versículo 10, para los que hacemos la hora de Dios, Aleluya, dice la palabra de Dios, maldito el que hiciera indolentemente la hora de Jehová, y maldito el que tuviera la sangre de su espada, dos maldiciones, uno que está haciendo la hora de Jehová, como el que se murió, estaba haciendo la hora de Jehová, pero la hizo mal, ya la hizo mal, incurrió el pecado por amistad, ¿no es el Señor? Amó Dios la amistad, amó a la amistad antes que a Dios, primero se ama a Dios, después se ama al resto, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, gloria al Señor que me vean, es dirigente, no ama a Dios, amó más a la familia, amó más, cosas terrenales, él estaba en problemas por terreno, y él fue el que no, no aceptó, porque si se habían repartido, si se habían repartido, ya, pero él no aceptó lo que le dieron, quería otro lugar, y por eso están en problemas, claro, él ya se murió, los demás estaban de acuerdo, porque son cristianos, el dirigente de la iglesia y moralidio, él no aceptó, eso era negarse a sí mismo, eso no se está negando, él se está amando más las cosas terrenales, las cosas perecerias, antes que lo eterno, que me vean, pues yo dudo que se haya salvado, solamente Dios sabe, aleluya, yo pregunto si alguien tuvo una relación, nadie me ha contado nada, yo dudo que se haya salvado, él se ha muerto, él se ha muerto, incurriendo pecado, uno, después la avaricia, dos, y son pecados, y yo no sé cómo se ha muerto, el hecho que él se murió, con quien se reconcilió, él tenía que ver una persona que le ore, si le ore, se reconcilia, muere, bueno, se salvó, ¿quién vive? yo dudo que se haya salvado, y aquí dice, que el que hace la obra de Dios, es un maldito, y el maldito no entra a la vida eterna, así es así, no entra a la vida eterna, primero, está haciendo la obra de Dios, pero no la hace con responsabilidad, lo hace por hacerlo, no tiene temor a Dios, no busca su salvación, pero el Señor, es hacer la obra de Dios, mal, y Dios no quiere que su obra se haga mal, Dios quiere que su obra se haga bien hecha, o mejor no se hace, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que viene la sangre, y maldito el que detuviera la sangre de su espada, es cristiano, en una iglesia donde hay mil aros, Dios no testifica, no habla de Cristo, no lee un versículo bíblico a alguien, para que se salve, y la Biblia dice, maldito, ahora Señor, hay otros pasajes también, que no le dicen maldito, pero te habla de otra manera, a ver, ahora subíla, ¿a dónde? Ezequiel, capítulo 3, aleluya, o sea, por eso Pablo dice, no vaya a ser que siendo heraldo para otro, y usted tenga que ser consumido, Pablo no está seguro de ir a la vida eterna, yo también estoy seguro de ir a la vida eterna, mientras todavía estoy, acá en el camino, ¿quién vive? estamos corriendo como atletas, para alcanzar un premio, ¿quién vive? ahora subíla, en Ezequiel, capítulo 3, versículo, aleluya, 18, dice así, cuando yo dije al impío, de cierto morías, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea, apercibido su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre derramará de tu mano, en otra palabra, yo te voy a reclamar, porque no le hablaste, sabiendo que ese por su pecado, se va a morir, y va al infierno, y se fue al infierno, y se le cruzó por su lado, pero usted no le dijo nada, ese que retiene la espada de su mano, el espada de la Biblia, aleluya, el Señor Jesús, dice de otra manera, el que se avergonzara de mí, en esta generación, adulta y pecadora, yo también me voy a avergonzar de él, eso lo dice Jesús, Pablo dice, hay de mí, si no anuncio el Evangelio, porque me sirve impuesto, y no solamente a Pablo, a todo el que entra al camino a Dios, le es impuesto eso, pues hay que testificar, no se avergüence, Pablo dice, no me avergüence el Evangelio, porque es poder de Dios, avergüence de hacer lo malo, de escandalizar el Evangelio, eso hay que tener vergüenza, ¿quién me ve? entonces acá tenemos responsabilidad, pues que hay dos maldiciones, maldito, el que hiciera la obra, y Dios está predicando, pero lo hace mal, aleluya, es maldito, y maldito, el que detuviera la sangre de su espada, es esto, esa persona que ha muerto, ¿sabe qué le ha encontrado en su boca? sangre, sangre le ha encontrado, y no es que a alguien le ha golpeado, que le dio un golpe, no, no hay nada de golpe, nada, simplemente se murió, y le ha encontrado sangre en su boca, ¿quién me ve? por eso yo dudo, que esa persona se haya ido para arriba, Pablo dice, no vaya a ser que, siendo heraldos para otro, yo tenga que ser consumido, consumido, ¿quién se perdió? ¿quién me ve? por eso uno, mientras no llega arriba, no está seguro, yo tampoco estoy seguro, yo no estoy seguro de ir arriba, seguro cuando yo esté arriba, mientras tanto no, hay milagros, sanidad, bendición, pero eso no quiere decir que ya, yo soy salvo, yo voy a ser salvo, cuando yo persevero, hasta el fin, ¿quién me ve? a su nombre, a su nombre, y luego habla, de, el, el siervo, el, si el justo, el justo es el que aceptó a Jesucristo, Dios le perdonó, lo justificó, y lo santificó, pero ese justo, se aparta del camino, ya, esa mujer, joven, que era jefa del coro, en Moralino, se apartó del camino, y el dirigente lo sabía, si el justo se aparta de su camino, él va a morir, él va a morir, ya, pero de ti demandaré su sangre, porque tú sabías, y no le amonestaste, así es así, tú sabías, y ese que se muere, sabía, pues, él sabía, aleluya, que me ven, su mamá, que era miembro del coro del Señor, desesperada, pidiendo que le ayuden, a ubicar su hijo, y el dirigente sabía, que su sobrino, se le había llevado, a su hija de esa hermana, pero no dijo nada, cuando se enteraron, después que se murió, así de sencillo, que me ven, aleluya, y a su nombre, a su nombre, la oración, después que se murió, ahí vino, yo no sé a dónde está él, porque acá habla eso, y la Biblia, es la verdad, no hay que creer, que si acá dice una cosa, Dios va a hacer otra cosa, no, él va a hacer lo que dice acá, cielos y tiras pasarán, pero mis palabras no, pasarán, y a su nombre, hasta aquí, nomás la palabra de Dios, esto que nos ayude, a reflexionar, cómo están nuestros caminos, aleluya, y si usted tiene pecado, declara su pecado, por ahí hay una mujer, que la acusan de adulterio, ya, que posiblemente está acá, o me está escuchando, es una señora, aleluya, que la acusan de adulterio, ¿por qué? porque estamos en el mes de ayuno, que Dios va a sacar, todas esas cosas a la luz, que me ven, por eso usted cuídese, y nada raro, que muy pronto, hagamos otro mediodía, porque nos ha gustado, sí o no, al menos a mí me ha gustado, el mediodía, al comienzo no gusta, después ya no, ahora tranquilo, nomás, aleluya, a las seis, damos gracias a Dios, nos alimentamos, hasta las once, la noche, después, siguiente día igual, y no nos la hace, porque no, no hace calor, gracias a Dios, por eso, ¿quién vive? a veces en el ayuno, te da sed, pero acá, en este mes no ha hecho, gracias a Dios, ha hecho calor, si no está haciendo frío, ¿quién vive? a su nombre, vamos al aislamiento interno, también vamos a hablar aquí, de los obreros, de los que, trabajan, están en la hora de Dios, recibiendo sustento, ¿ya? aleluya, el sustento, solamente lo autoriza, el pastor, el dirigente, de ninguna iglesia, puede autorizar sustento, ¿ya? el mismo dirigente, el pastor, le ha autorizado, su sustento, pero el dirigente, no puede llamar, a uno de su iglesia, y darle sustento, sin la autorización, del pastor, porque el pastor, es el mayordomo, la hora del Señor, que me vean, abra su Biblia, su Biblia, su reglamento interno, a ver, los que se van a usar, le van su reglamento interno, ¿sí? porque algunos, ahí es moralismo, creo que nadie tiene, reglamento interno, por eso que no saben, lo que hacen, el reglamento interno, es muy importante, ¿ya? porque la gente, ya no está, lo que debía hacer, y lo que no debe ser, la joven que se va a casar, con el joven que vas a casar, que es lo que sí puede hacer, y que es lo que no puede hacer, para que usted, no esté preguntando al pastor, el Señor, lo que hace el Señor, que me vean, en la página 73, aleluya, 73, no, 72, recibir de la IPC, es la iglesia, pentecostal a cosecha, ¿qué dirige? recibir de la iglesia, pentecostal a cosecha, ¿qué dirige? abra su reglamento, y grávese, los dirigentes, abran su reglamento, están escuchando, si no escuchan ahorita, porque están, predicando, pues, después salen, en video, y, y lo escuchan, ¿quién me ve? de que nos escuchan, nos escuchan en todo sitio, cantidad de gente, millones de personas, están escuchando, ¿ya su nombre? dice así, reglamento interno, de la iglesia, pentecostal a cosecha, página 73, donde dice, recibir de la iglesia, pentecostal a cosecha, ¿qué dirige? todos los obreros, que son autorizados, por el pastor, ¿quién autoriza? el pastor, no el que está dirigiendo, todos los obreros, que son autorizados, por el pastor, de la iglesia, pentecostal a cosecha, para recibir sustento, pastoral, deberán, sacar su sustento, de la iglesia, de la cual, son dirigentes, ¿está escuchando? usted prepárese, para que erije una iglesia, para que el pastor de una iglesia, haga algo para Dios, ¿a qué necesitamos obreros? queremos andar de diferentes lugares, pero no hay, pues, de querer a ver, ay, pero no sabe predicar, pero no sabe trazar la palabra, Dios viene, otros hacen radio, hace radio, como si estuviera enfermo, él viene y va escuchando, uno de acá, de Chiclayo, que hay en la edición, yo llamé, dile al hermano, que aumente el volumen, no se le escucha, más se le escucha, el fondo, de manda fuego, y él, despacio, hablaba, entonces, yo me preocupé, los oyentes, va a decir, el pastor está poniendo hermanos enfermos, el hombre de Dios, debe de hablar como trompeta, alza tu voz como trompeta, dice la Biblia, eso es lo que hago yo, hablo fuerte, que me vean, de ahí, por eso que el diablo se asusta, usted habla despacito, es como si estuviera acariciándolo al diablo, y el diablo se rey, por eso que el diablo, una vez me dijo, a estos, así me dijo, aleluya, y es así, a estos así, me dijo, es una mujer que estaba poseída, aleluya, y dicho, y hecho, me fui yo a Panamá, a los ocho días, los hermanos llorando, me llamaban por teléfono, pastor, el dirigente, nos está tratando mal, no nos deja orar por usted, no nos deja poner la mano a los enfermos, el único que ponía la mano era él, aleluya, que me vean, gloria, Señor, imagínese, que cosa es eso, o sea que, que teme que alguien Dios lo levante, y sea mejor que él, así de sencillo, así de sencillo, tiene temor que Dios, y él sabía que los que habían quedado, pues eran verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, echaban fuera demonios, demonios salen gritando, pero con él ya no había nada, que me vean, aleluya, por eso no lo dejaba orar, y el diálogo, lo utilizó al dirigente, por eso que me dijo, tú ya te vas a ir de este lugar, y yo no sabía, pero el diálogo sí lo sabía, porque había escuchado en Brasil, en una reunión que estaban, lo que estaban planeando para, para poner hombres de un lugar a otro, entonces habían acordado, a mandarme a mí, a otro país, y el diablo ya lo sabía, fue eso que él me dijo, tú ya te vas a ir de aquí, aleluya, antes que, el pastor de iglesia, Dios amor me diga, y el diablo ya lo adelantó, aleluya, tú ya te vas a ir de acá, diablo, si yo me voy de acá, mira, ahí están los discípulos, a estos, así, y así lo hizo, así lo hizo, ¿quién vive? a la semana, me llamaba un pastor, llorando, no nos deja orar, por los enfermos, y a las jóvenes, les dice que le den beso, y yo tenía revelaciones, tremendas con esa persona, yo estaba en Panamá, ¿quién vive? aleluya, entonces, para eso uno tiene que tener, bastante cuidado, cuidar su salvación, ponía su nombre, dice, y recibir sustento pastoral, deberán sacar su sustento, de la iglesia, de la cual son, dirigentes, amén, el ministerio, está basado, en 1 Corintios, 9, 7, 14, es lo que leímos, ¿no? o no, pero vamos a ver, ah no, nosotros hemos leído, hecho, ¿no? vamos ahora, 1 Corintios, ya su nombre, 1 Corintios, capítulo, 9, 7, 14, gloria al Señor, dice así, aleluya, gloria a Dios, ¿quién vive? ¿quién fue? ¿quién fue jamás soldado, a sus propias expensas? ¿quién planta viña, y no come de su fruto? ¿o quién apacienta el rebaño, y no toma de su leche del rebaño? es lo mismo que el modalidad, la leche de las ovejas, ¿para quién es? para los que están dirigiendo, y es lo que dice Pablo acá, aleluya, y cuando usted, aleluya, cuando usted planta una viña, es para comer de su fruto o no, eso es lo que está diciendo, porque al pastor, pues al que predica, le corresponde eso, ya, a él le corresponde, pero Pablo dice, yo no lo hago, yo sé que a mí me corresponde, pero yo no lo hago, porque yo, aquí no quiero nada, con tal de que tenga, ropa para vestir, y comida para comer, estoy tranquilo, porque nada he traído, y nada, he de llevar, a ver que me ven, versículo 8, digo, esto solo como, hombre, no, dice, esto también, la ley, porque en la ley, de Moisés, está escrito, no pondrás, bozal, al buey, que trilla, aleluya, tiene Dios, cuidado de los bueyes, dice Pablo, no está hablando, no está hablando de los bueyes, los bueyes que trilla, el que lo hace trillar, tiene cuidado, le alimenta, y así también, alimenta a Dios, a los que hacemos, su obra, es lo que dicen, proverbios, donde hemos leído, quien vive, seguimos, porque es hasta el 14, o lo dice, enteramente, por nosotros, pues, por nosotros, escribió, porque, con esperanza, debe, arar, el que ara, y el que trilla, con esperanza, de recibir, del fruto, si nosotros, sembramos, entre vosotros, lo espiritual, es gran cosa, si, cegáramos, de vosotros, lo material, aleluya, otros, participan, de este derecho, sobre vosotros, cuanto más, nosotros, pero no, usado, este derecho, sino, que lo soportamos, todo, por poner, para no poner, ningún, obstáculo, al evangelio, de Cristo, amén, no, sabéis, que los que, trabajan, en las cosas, sagradas, comen, del templo, y que los que, viven, del altar, del altar, participan, así, también, ordenó, el Señor, a los que, anuncian, el evangelio, que vivan, del, evangelio, quien vive, por eso, se da una ayuda pastoral, que predique el evangelio, para que viva, del evangelio, aleluya, quien vive, ya, entonces, pero, acá está diciendo, como se llama, primera de Timoteo 5, 18, primera de, Timoteo 5, 18, a ver, que dice, en primera de Timoteo, gloria al Señor, y a su nombre, 5, 18, dice así, pues, la escritura dice, no pondráis, vos sal, al wey, que trilla, y digno, es, el obrero, de su salario, quien vive, digno, es el obrero, de su salario, es lo que trato, de hacer, los que reciben, ayuda pastoral, yo le doy, puntualmente, su ayuda, amén, y aparte, eso, pues, que tiene en casa, porque se queda, en la misma casa de Dios, tiene luz, agua gratis, eso lo paga, la iglesia, cuando yo vine, Dios amor, yo pagaba, la casa, donde yo vivía, yo pagaba, la luz, y el agua, donde yo vivía, ahí no me daban, casa, porque se alquilaba, un local, pues, que donde no había, donde quedarse, la iglesia, pagaba el local, pero yo pagaba, la casa, con la, con lo que la iglesia, me daba, acá no pagan, casa, la mayoría, que está dirigiendo, está viviendo, en la casa de Dios, ya, y la luz, el agua, la paga, la iglesia, pero cuando yo vine, no había eso, y cuando recibía de ayuda pastoral, 100 soles, y eso me alcanzaba, para todo, que comían, caballa, que más, me compraba mote, o yucas, o papas, ese era nuestro alimento, y estábamos tranquilos, aleluya, gracias a Dios, a mí no me gusta comer mucha carne, ya, pero a mí me gustaban esas cosas, me gusta la caballa, ahora ni caballa hay, ¿quién vive? antes había unas caballas, porque eran caballas, se comía con su yuca, con su, con su mote, mote se vende, para ir por el mercado, me compraba una bolsa de mote, caballa, y ya estaba, y no salía cómodo, aleluya, que me ven, eso yo ganaba, acá, a los que están dirigiendo, y se les da casa, agua y luz, está recibiendo, los jóvenes, porque hay jóvenes también, que están sirviendo, a la obra del Señor, 1300 soles, ya, y los casados, 1500, los diáconos, reciben 1800, que me ven, para qué, para su alimento, otro pasaje, acá, que dice, ya lo leímos, ya lo leímos, el obrero, es digno de su, salario, pero, tiene que estar, las 24 horas, sirviendo al Señor, es el que era el Señor, no se da salario, cuando hay un culto, dos cultos, a la semana, no, eso lo puede hacer, cualquier hermano, que quiera, predicar, aleluya, aquí hay hermanos, que predican, pues, tienen su trabajo, y se le puede mandar, a predicar, los hermanos, se van a predicar, después, se dedican a su trabajo, lo que si le damos, es su pasaje, ahora Señor, eso si le damos, aleluya, ¿quién vive? el sustento pastoral, es el que está, las 24 horas, así como, la tribu de Levi, padeceron los diemos, para la tribu de Levi, pero estaban las 24 horas, sirviendo en la casa de Dios, ¿quién vive? acá también sirvimos, las 24 horas, aleluya, la emisora, está las 24 horas, tenemos que estarla chequeando, aleluya, después predicando, madrugando, a las 5 de la mañana, despiertos, a veces, antes de las 5 de la mañana, ¿quién vive? y así estamos, es lo que, estamos haciendo, y es lo que dice Pablo, que el atleta, si no se prepara, no se niega, ciertas cosas, no va a llegar, tiene que negarse, Cristo dice, el que quiere venir en paz de mí, niegue si a sí mismo, y haga lo que yo, digo, usted que se va a bautizar, también, hágase, quiere predicar, predique, pero, predique la palabra de Dios, pues aprenda a predicar, si usted no aprende a predicar, ¿cómo lo voy a mandar? yo cuando tenía una semana, me invitaban a predicar, y yo predicaba, claro, me llevaban por ahí, por unas casitas, a gritar, y yo gritaba, aleluya, y el copastor me dijo, usted va a ser predicador internacional, así de frente, porque me escuchó, pues, aleluya, yo también lo escucho, que usted predica, yo oro al Señor, para que el Señor también lo ponga, en algún lugar a predicar, que me ven, pero se escucha, que no predica, y si predica, predica mal, ¿para qué? mejor que se salve, así nomás, lo hará, que me ven, pero predique, visite los hospitales, lleve un folleto, para que reparta a alguien, hable algún versículo biblio, al que va a su lado, hable de Jesucristo, dígale, soy evangélico, en la iglesia donde yo estoy, se llama iglesia, pendejo, está la cosecha, hay mil aros tremendos, los demonios, que tú no sabes de demonios, salen gritando ahí, que me ven, y usted está testificando, y es lo que Dios quiere, que ladremos, que no seamos como perros mudos, que me ven, usted tiene un perro en su casa, y entra a Garrabal y no ladra, usted le va a dar comida, ya no, y por último, lo bota para qué, usted tiene un perro en su casa, usted se va, y cuando alguien lleva desconocido, le ladra, y no le deja entrar, usted va a cuidar a ese perro, si o no, y ahí la Biblia habla, de perros mudos, quienes son los perros mudos, lo que no hablamos, no hablamos a otro, somos perros mudos, en la época, en el Antiguo Testamento, ahí dice, los pastores son perros mudos, que viven, entonces Dios nos ha puesto, para hablar, en otras palabras, si es perro, para que ladre, y defienda, la casa de su amo, que me ven, vamos a poner de pie, no se ofenda lo de perros, aleluya, pero no sea mudo, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más, yo quiero más y más de Él, oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias por tu palabra, Señor, edifica tu iglesia, Señor, salva nuestra salma, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice, perdona nuestros pecados, perdona a Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma, confirma, Señor, ayúdame, Señora, a ver el estado de las ovejas que tú has puesto en iglesia, pente, gota la cosecha, a salvar las almas, mi Dios, a librarlas del lobo, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Vito Santo, y reprendo tu espíritu maligno, sal demonio, sal demonio, sal, en el nombre de Jesús, amén, y amén. puede ser una oración para reconciliación, y el que viene primera vez de repente, o alguien nos escucha por primera vez, si quiere convertirse al Evangelio del Señor Jesucristo, conviértase para que se salve, sin Jesucristo se muere, y se fue a la condenación, si usted acepta a Jesucristo, Él le perdona sus pecados, para que pueda entrar a la vida eterna, porque sin santidad, nadie va a ir a Dios, Jesucristo es el que lo santifica, oyente católico, los ídolos no son santos, santos somos los que invocamos, en el nombre del Señor Jesús, primero de Corintios, capítulo 1, versículo 2, anótelo, y lealelo, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, vamos a orar, levantes un mano para Dios, si a tus ojos, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias por tu palabra, Señor Jesús, yo te confieso con mis labios, que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios Padre, te ha levantado de los muertos, Señor Jesús, que mi nombre quede escrito, en el libro de la vida, mi vestimenta, esté blanco, resplandeciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y amén, aplauso para el Señor, gloria a Dios,